Y cada vez más son los atletas que se inscriben para correr este domingo la Color Room en los alrededores del Parque Metropolitano de La Sabana. El evento, que tendrá un recorrido de 5 kilómetros, está catalogado como una de las carreras que tiene el slogan de la más feliz del mundo, pues los competidores pasarán por puestos donde serán bañados de polvo de colores, lo que hace a la carrera algo diferente y algo muy atractivo. Las inscripciones están abiertas en las tiendas GEF y también en www.thecolorroom.cr para que ustedes puedan inscribirse y disfrutar de esta carrera el próximo domingo.